¿Qué pasa con Jalisco? Ya tenemos los útiles, mochilas, zapatos y hoy con esto queremos hacer el traslado de las localidades rurales a las escuelas o a las cabeceras municipales, además de fortalecer el transporte de grupos prioritarios para los niños con cáncer, las niñas con cáncer y con insuficiencia renal. Muchas gracias presidentes, presidentas, con la paciencia y pues a llevárselos a sus municipios. ¿Fernanda? Muy bien. Pues saludos desde el estadio Acron y les damos el banderazo de salida. Gracias presidentes y feliz Navidad y por otro año nuevo. Por los niños y las niñas de Jalisco. ¡Vamos!